¿Qué onda? Hoy les voy a enseñar cómo preparo esta gelatina de mosaico que me queda bien buena y si quieren ver más videos así, no se les olvide seguirme y darme el corazóncito. Aquí tengo esta gelatina de la marca Digari, es la que me gusta usar y lo primero que vamos a hacer es hervir agua. Atrás en el paquetito dice que uses cuatro tazas de agua, pero a mí me gusta usar tres para que la consistencia esté como más firme, más durita la gelatina. No está dura, nomás está más firme. Y yo hice la de limón, como que la de limón como que hubiera usado todavía menos agua. Usé nomás dos tazas, pero hubiera usado como una y media yo creo. Bueno, aquí ya una noche después ya se cuajó muy bien la gelatina y las voy a hacer en cuadritos. Aquí ya estoy cortando la de fresa y mis manos están muy, muy limpias y pues nomás vamos, ya hice los cuadritos. Entonces les digo que queda como firme, iren lo que pasó con la de limón, yo no entiendo por qué. Como les digo, yo creo que para la otra uso menos agua, una taza y media. Y pues vamos a hacer lo mismo con la de uva. Y la vamos a cortar muy bonito los cuadritos. Ya después de eso, pues vamos a mezclar todos los colores juntos, toda la gelatina junta. Y miren qué bonito se ve, o sea, rojo y verde, perfecto para la Navidad. Y yo nomás estaría haciendo esta gelatina porque se me antojó, dije, para los niños. Pero también dije, ah, sirve que les doy una idea a ustedes para, ya vienen todas las épocas de que, ah, que vamos para allá, para la Navidad, la posada, que esto y el otro. O para cualquier piñata, esto está perfecto para la mesa de postres y pues muy fácil de hacer. A ver, aquí tengo estos vasitos que los compré en el, los compré en el Smile and Final y también compré las tapaderas ahí. Y pues vamos a llenar los vasitos, no hasta arriba porque hay que dejar campo para la de leche. Esta gelatina la hice con pura agua, como vieron, pero también lo que vamos a hervir ahora es leche. Y ahí están los vasitos, ahora sí vamos a ponernos a hervir la leche. Y aquí estoy usando, aquí se usé como tres y medio de leche, tres vasitos y medio de leche. Si quieren usar ya los cuatro, pues esos son los cuatro. Recuerden que la leche tienen que cuidarla, estarla vigilando porque la leche, si la pones a hervir, o sea, y no la estás cuidando, pues ya se hace mucha espuma y se tira por todos lados. Y aquí ya le eché el paquetito de la gelatina de vainilla, que es la que se usa la leche. Y vamos a dejar que se enfríe la gelatina de vainilla, que sea como al tiempo, porque no se la quieres echar caliente. Necesita que esté al tiempo, pero no helada, porque si está helada, pues ya entonces se va a cuajar. Ya aquí eché todas, toda la lechita, no la leche, pues la gelatina de leche, la de vainilla. Y ahora la vamos a tapar y a echarle al refrigerador unas cuantas horas y listo. Ojalá y la leche.